Soy tan afortunado Desde el día que yo te conocí Enviaste mi pasado No te importo lo que yo fui Tú siempre más amado Aunque a veces he dudado de ti Tú nunca me has dejado Siempre hasta al lado de mí Tú mi fiel amigo De tu gran amor yo soy un testigo Yo soy feliz contigo En mi dolor tú fuiste mi alivio Tú mi fiel amigo De tu gran amor yo soy un testigo Yo soy feliz contigo En mi dolor tú fuiste mi alivio Si soy más que vencedor Por aquel que me amó Si yo puedo cantar es por ti Si soy más que vencedor Por aquel que me amó Si yo puedo cantar es por ti Jesús ¡Woo! ¡Woo! Si yoDS Tu gran amor yo soy un testigo Y tu格ás Y tu hijaus Y tu disease Alemén Tu sabes que por ti No quieres estar Y tu hormimportant En mi360 El día que yo te conocí, olvidaste mi pasado No te importó lo que yo fui, tú siempre me has amado Aunque a veces he dudado de ti, tú nunca me has dejado Siempre hasta al lado de mí Tú mi fiel amigo, de tu gran amor yo soy un testigo Yo soy feliz contigo, en mi dolor tú fuiste mi abrigo Tú mi fiel amigo, de tu gran amor yo soy un testigo Yo soy feliz contigo, en mi dolor tú fuiste mi alivio Yo soy más que vencedor por aquel que me amó Si yo puedo cantar es por ti Si soy más que vencedor por aquel que me amó Si yo puedo cantar es por ti Jesús Jesús Yo vivía río, triste y aburrido Pero tú sanaste mi corazón partido Te haría llorar pero todo se ha ganido Tú siempre estuviste, dándome tu abrigo Jesús 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 Gracias.